Entonces, a ver, nosotros tenemos aquí la problemática de que tenemos un supuesto grupo que es Anonymous, que ahora mismo está enfrentado a Rusia, tenemos el otro actor por aquí. ¿Qué pasa? Que Rusia tiene muchas APTs, ¿vale? Muchas APTs. Que las APTs son las Advanced Persistence. Amenazas avanzadas persistentes, chicos. Que esto básicamente también se conoce como grupos de ransomware, que es gente que tiene un... son como empresas, porque es que chicos, son como empresas, de verdad, os lo prometo. Son como empresas que se dedican a hackear, bueno, hackear no, a realizar actos de... a realizar cibercrimen, para hablar claro, no hackear no, porque hackear ya sabéis que es bueno. Y, pues, a partir de ahí, sacar información a base de extorsión. Entonces, ¿qué pasa? Que Rusia es uno de los países que más APTs tiene. De hecho, es que ahora, por ejemplo, todos los SOCs y todo esto está muy alerta de las IP rusas. O sea, tú ahora ves una IP rusa, una dirección IP, una dirección IP rusa, y te cagas en los pantalones. Si tú notas que te viene algún tráfico desde Rusia, te cagas vivo. ¿Qué pasa? Que yo creo que ahora mismo, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que ahora mismo a nosotros, o sea, a Rusia, no le interesa que sus APTs, sus grupos de hackers, sus grupos de cibercriminales, no le interesa, tío. No le interesa atacar al mundo. Vamos a poner aquí mundo. ¿Por qué no le interesa atacar al mundo? ¿Alguien me puede decir por qué no le puede interesar atacar al mundo? O sea, es decir, Anonymous les está reventando a los rusos, por así decirlo. Supongamos que les está reventando, que les ha tirado la página web, que les está dejando sin servicio, que están metidos dentro de sus redes y eso. ¿Por qué Rusia? Sabiendo todo el potencial de hacking, por así decirlo, y todas las APTs que hay, que está APT28, está Conti, está todos estos. ¿Por qué no hacen nada contra el resto del mundo? ¿Quién me puede dar información sobre esto? Las APTs no tienen por qué ser proestatales. No, 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 que va. Las APTs son organismos independientes. Quiero decir, es como si yo ahora cojo a toda la gente del chat y os digo, chat, vamos a montar un APT entre todos, ¿vale? Vamos a coger y vamos a montar una oficina física y vamos a ir todos los días y pues unos se van a encargar de crear un ransomware, los otros de buscar empresas que tengan vulnerabilidades para colar ese ransomware y otros se van a encargar, pues yo que sé, del marketing. Entonces sí que hubieron unas cuantas filtraciones con un APT, o sea, con Conti, que es un grupo de ransom, unas filtraciones de todo su modus operandi, de toda la documentación de cómo actuaban y básicamente era muy parecida a cómo son las empresas de ciberseguridad, cómo las empresas de ciberseguridad actúan. Al final el procedimiento es el mismo. Sí que variaba un poco de unas cuantas cosas, pero tampoco muchos. Vosotros, bueno, os respondo yo, ¿vale? Porque veo que o va con el chat o no. Pero básicamente el problema que hay si Rusia desplegara toda su infraestructura del cibercrimen, por lo menos, a ver, lo que yo creo que pasaría es que, tío, te cargas el mundo. Es igual que si tiras una bomba nuclear. O sea, sí. Yo creo que está en el mismo escalón la ciberguerra, la ciberguerra y la guerra nuclear. A ver, obviamente no es eso a entenderme cuando digo que es el mismo escalón. El mismo escalón, o sea, a nivel de destrucción no, porque obviamente tú tiras una bomba nuclear en un sitio y te cargas la población de ese sitio, la población que hay al lado, y te cargas ese sitio por la radiación durante cientos de años. Pero es muy destructivo, pero una ciberguerra igual. Imaginaros que coges y a partir de una ciberguerra y yo me cago en la barra de tareas de mierda del Windows y de su puta madre, ahora ya está. Vale, perdón que me obceco. Imaginaros que tú coges y empiezas a tirar, aparte que es muy difícil, aparte que es muy difícil porque es bastante complicado, pero tú puedes, si tú dejas en Internet a un país, los dejas jodidísimos. O sea, imaginaros ahora, o sea, la gente, aparte de con los obsesionados que estamos dentro del mundo de las redes sociales, pues tío, imagínate dejar a empresas sin Internet, empresas, porque todo funciona por Internet, todas las empresas, o casi todas funcionan por Internet, todo el tema de las comunicaciones, comunicaciones, todo el tema de universidades. O sea, tú sabes el daño que puedes hacer o que puede hacer un grupo, o sea, si te cargas las universidades, no puede dar clase y si estás haciendo una constante denegación de servicio brutal a lo que viene a ser un país, vamos a poner, imaginamos que esto es un país, esto es un país, o todo, o sea, y el gobierno, el gobierno, todo. O sea, lo que te haces es que esa sociedad que va creciendo, o sea, tú imagínate le dejas dos años sin Internet a un país, pues tío, son dos años, dos generaciones que tienes perdidas de gente que no se puede, que no puede estudiar, no puede formarse. O sea, yo creo que vosotros todos en el colegio, en la universidad, en el instituto, utilizáis el Internet para estudiar o para lo que sea. Claro, los libros cada vez están más deprecated y pues si en ese momento te quitas, o sea, dependemos tanto del Internet que en el momento que nos lo quiten nos vamos a la mierda como humanidad y como especie, porque estamos tan acostumbrados y es tan parte de nosotros que en ese aspecto afecta tanto a lo económico como a lo social, como en general a todo, que si tú comienzas una ciberguerra, que es lo que hemos dicho antes, pues Rusia no podría exportar porque es que Rusia, a ver, yo no soy experto geopolítico, pero Rusia depende del resto del mundo, del resto del mundo, sobre todo de Europa, para el tema de las mercancías y de comprar cosas, pero, y el resto del mundo también depende de Rusia, entonces si tú te cargas el resto del mundo, Rusia qué hace? Y además Rusia ahora mismo está con el rublo, que hemos dicho que el rublo estaba en la mierda, pues obviamente no le interesa a lo mejor empezar este conflicto de ciberguerra, porque además son muchos, o sea, quiero decir, si Rusia empieza contra el resto del mundo, el resto del mundo va contra Rusia y el resto del mundo ya hemos dicho que también tiene mucha potencia a nivel de ciberguerra, ¿sabéis? Y es que lo que no sabemos es toda la trufa que hay por detrás, porque por detrás habrá una trufa, los espías que tendrán Rusia en USA, en Estados Unidos, y USA los espías que tendrán Rusia, o sea, es que yo creo que hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos y yo estoy aquí divagando y contándoos cosas para, yo qué sé, para hablar y pasárnoslo bien así de estos temas, pero ya os digo que esta es mi opinión sobre la ciberguerra, obviamente con un conflicto nuclear, tú tiras una bomba nuclear, tiras una nuque, ¿vale? A Local of Duty, Black Ops, Black Ops 2, o sí, Black Ops 2, y tiras de sacar la nuclear y lo que haces es exterminas la vida tal y como la conoces, pero lo otro es más lento, lo otro es un riego por goteo que estás denegando el servicio a un país, es que la palabra es eso, estás denegando la capacidad de evolucionar de un país, los estás aislando por completo, entonces, pues bueno, yo sé que si eso empieza, ya es que en parte también pienso que es lo que estaba intentando hacer Anonymous con este tema, de ir tirando webs, solo que es muy, muy difícil, y luego también hay otra cosa que me parece bastante interesante que no he comentado todavía, que es los falsos ataques, o sea, las falsas, vamos a ponerlo aquí, los falsos ataques, falsos ataques, que se están aprovechando ahora mismo, o sea, pensar que ahora la peña, o sea, vamos a simplificar mucho esto, ¿vale? Si son, ¿por qué digo falsos ataques? Porque ahora hay un conflicto con Rusia, pues tío, ahora hay mucha gente que se puede abanderar de Rusia, y hacer, por ejemplo, yo qué sé, la CIA, la NSA, y todos estos organismos se pueden establecer la bandera de Rusia y simular ataques como que sean, haciéndose pasar por Rusia, básicamente, para que os hagáis una idea, una cosa muy simple sería coger la dirección IP, una dirección IP de Rusia y salir por ahí y empezar a hacer guarrerías, o sea, guarrerías, empezar a hacer cosas malas por ahí, ¿no? Y aprovechar que este momento, esta situación tan delicada a nivel geopolítico para realizar acciones como si fuera Rusia cuando no eres Rusia y que le caiga más marrón a Rusia, entonces es como que es muy complejo todo este tema, ¿vale? Y ya os digo que es que hay cosas que nunca vamos a saber ni qué han pasado y es que ya no sé ni hablar, coño. No sé qué opináis, no sé qué opináis de esta fumada que os acabo de decir.